En la carnicería Este video bilingüe contiene Ejemplos de conversaciones para practicar la escucha, lectura y conversación Conversation examples to practice listening, reading and speaking Vocabulario y estructuras relacionadas con el tema en la carnicería Vocabulary and sentence structures related to the topic at the butcher shop Sugerencias de actividades, activity suggestions Ejemplos de conversaciones, conversation examples Lee, read, escucha, listen, practica, practice En la carnicería, at the butcher shop Buenas tardes, ¿qué desea? Good afternoon, what would you like? Buenas tardes, quisiera dos kilos de pechugas de pollo, por favor Good afternoon, I would like two kilos of chicken breasts, please Aquí tiene, ¿qué sea algo más? Y en YouTube, would you like anything else? Sí, póngame 250 gramos de chorizo Sí, I would like 250 gramos de chorizo Algo más? Anything else? ¿Tiene albóndigas? ¿Do you have meatballs? No me quedan, ¿algo más? Mire que salchichas tan buenas I have none left Anything else? Look at what good sausages ¿A cómo está el kilo? How much do they cost per kilo? A ocho euros el kilo Eight euros per kilo No, gracias, otro día No, thank you, another day ¿Alguna cosa más? Anything else? No, eso es todo ¿Cuánto es? Ocho euros con 50 céntimos 8 euros 50 cent Aquí tiene, here you go Muchas gracias Que tenga un buen día Thank you very much Have a nice day Igualmente, gracias Likewise, thank you Vamos a analizar el vocabulario y las estructuras para practicar Let's analyze vocabulary and structures to practice ¿Qué podemos comprar en una carnicería? What can we buy in a butcher shop? Carnicero o carnicera, butcher ¿Qué desea comprar? O ¿qué desea? What would you like to buy? O ¿what would you like? ¿Desea algo más? Would you like anything else? Cuesta al kilo Cuesta al kilo Is o costs per kilo Muchas gracias Thank you very much Que tenga un buen día Have a nice day Comprador o compradora Buyer Cliente Client Client O customer Quisiera O me gustaría I would like ¿A cómo está el kilo de? How much is the kilo of? Tiene Do you have? Me pone gramos de Could I have grams of? Me pone kilo o kilos de Could I have kilo o kilos of? No Eso es todo No, that's all ¿Cuánto es? How much is it? Tiene cambio de euros Do you have changed for euros? Igualmente, adios Likewise, goodbye Albóndigas Meatballs Hamburguesa Hamburger Chuleta Chop Filete de ternera Filete de beef Pechuga de pollo Chicken breast Escalope Chorizo Salami o salchichón That's the same, es igual Salchichas Sausages Ahora es tu turno Practica Now it's your turn Practice Consejo Tip Congela la imagen O imprime la siguiente pantalla Para usar el vocabulario Y estructuras de este vídeo Si te resulta difícil Pronunciar algo O tienes dudas Puedes ir al principio del vídeo Y escuchar de nuevo Freeze the image O print the next screen To use the vocabulary And structures From this video If you find it difficult To pronounce something Or you have any doubts You can go to the beginning Of the video And listen again Pulsa pausa E intenta leer este diálogo Press pause And have a go At reading this dialogue Buen trabajo Good job Actividad Activity Ahora puedes escribir Tu propia conversación Usando el vocabulario Y estructuras Que hemos visto En este vídeo Después puedes actuar Tu diálogo Con un amigo O amiga Now you can write Your own conversation Using the vocabulary And structures That we have seen In this video Afterwards You can roleplay Your dialogue With a friend Consejo Tip Congela la imagen O imprime la siguiente pantalla Para usar el vocabulario Y estructuras De este vídeo Freeze the image O print the next screen To use the vocabulary And structures From this video En el próximo vídeo Podéis ver más diálogos Y aprender vocabulario Y estructuras Para ir de compras A una pescadería No os lo perdáis In the next video You can see more dialogues And learn vocabulary And structures To go shopping To a fishmonger shop No te pierdas Si te ha gustado Por favor suscríbete Si te ha gustado Por favor suscríbete Hasta pronto See you soon